Yo, en este beat le vamos a aclarar nuestro flow Aquí vamos a dejar con los OG Flow Estamos conectados y no me pienso alejar Aunque estén allá y nosotros por acá Conectamos más que ustedes que andan por ahí Somos un grupo con propio estilo Y les dejo saber mi flow Es el mismo desde que yo empecé a rapear Con un poco más de práctica Y les juro que a muchos yo voy a trapear Saca el recogedor para echar lo que va a sobrar No me creo más que nadie Pero me siento real por no tener que copiar Al Klaus y este flow le nació y con él se va a quedar Por acá cuando le metemos al beat lo que nos sale Lo ponemos sin pensar así funciona la realidad Tal vez el audio no es mucha calidad Pero la letra ya sé que les va a llegar Porque es real Porque es real cabrón Chica esta mierda bien buena Directo a tu tatema Mi rima que te enferma Intenta no te quedas Pinche leva o gym flow No sabía en este momento pues entera Te entierra en la tierra Matito hijo de perra Llegó tu pesadilla Tentamente el talavera Que rollo que show No le vacamos no Cacando con mi carnal Mis carnales destrozando Simón el instrumental Luego le prendo Bien quemado queda cuando me voy Ya se la sabe Siempre fumando de mi flor Me mantengo yo de negro El cerebro viene enfermo Simón así soy yo Y pues no voy a cambiar Y con esto Detesto decir Así loco va a quedar Pero con este estilo me quedo Aquí pa' allá Pura música real Leal con lo mío Yo no lo voy a abandonar En mi nave no hay envidia Simón pura humildad En mi nave no hay envidia Simón pura humildad Retombando la pista me ven Puro pinche loco arriba en mi nave Volando con Flow nunca me bajaré Ando con mi social Pa' que la bocina zumba Retombando la pista me ven Puro pinche loco arriba en mi nave Volando con Flow nunca me bajaré Ando con mi social Oye, pa' que la bocina zombe Pa' que la bocina zombe Baby Frank y Melo Kings of the Hell y Averia El Drowsy, el Frank Cheo G, man Que quedan con el demonio Los reyes del infierno Puro rap carcon La blecha y a verga Puro rap real Kings of the Hell Con el motherfucking flow No se pongan muy pendejos Porque Drowsy trae la clock Música para bandidos Para gangstas y las hoes Simón, soy el puto Antonio Bien firmes con la G-Block Simón del infierno, el crew Mañana salgo en las news Me la pela toda tu click A mí me cuida Belzebub Me miran los ojos rojos No son de color azul Pero nunca me equivoco Y si la fallo sacré blue Tiro la rima malandra Pa' mi gente de YouTube Nunca alcanzan el nivel Siempre saco yo la smooth No se pueden igualar Les faltan un pa' de sus Porque nadie los escucha Ustedes no dieron el boom Mis rimas son la fat boy En Japón hace kaboom Las moléculas atómicas Lunática en mi mood Te metemos bien cabrón Pa' que suenen en YouTube Somos reyes del infierno No chapetes como tú No chapetes a la verga Los reyes del infierno Kings of the hell Frank Talavera Joe G-Droos Y el Antonio El demonio a la verga Rap real, perros Rap hardcore El doble H A la verga Los pinches de la guache Los pinches de la guache Los pinches de la guache